El pasado 21 de mayo, un grupo de hombres atacaron al exsecretario de trabajo y fiscal de Jalisco, Luis Carlos Májera, quien resultó ileso más que por una herida en su mano. Elementos de seguridad de Guadalajara lograron capturar a una pequeña parte de los agresores. Al respecto, como respuesta el grupo criminal en cuestión respondió encendiendo un autobús de transporte público. En este medio de transporte Iván Elizabeth de la Rosa y su bebé de ocho meses Tadeo. Una vez que se registró el ataque, atendieron inmediatamente a la madre del bebé y a Mateo. El bebé tenía quemaduras de tercer y segundo grado en casi el 100% de su cuerpo. En cuanto a su mamá, el mismo tipo de lesiones, pero en el 90% de cuerpo. Debido a la gravedad de sus lesiones, el bebé de ocho meses no soportó el daño a su cuerpo que terminó por fallecer a los pocos días del ataque. En cuanto a su madre, el gobierno de Jalisco gestionó su traslado a uno de los mejores hospitales en Texas para que se atendieran sus heridas con la mejor atención posible. Vídeo, muere la mamá del bebé Tadeo, víctima de un atentado del cjngpic.twitter.com barranjozfoa, ad40news, arroba ad40news, august 21, 2018 para su tratamiento dio un presupuesto de 2 millones de dólares, los cuales se usaron para 7 cirugías para sus heridas, donde hubo injertos y aseos quirúrgicos. El pasado 11 de agosto, Elizabeth de la Rosa decidió no continuar con su tratamiento en Estados Unidos, solicitando que se le regresara a México y fuera atendida en Guadalajara. Al respecto, el gobierno de Jalisco dijo respetar su decisión y financió su traslado. El día de ayer, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que Elizabeth falleció en la tarde del lunes en un hospital de Guadalajara. De acuerdo con el comunicado que lanzaron, la mamá de Tadeo murió debido a las lesiones que tenía su cuerpo, ya que cuando dejó Texas, su estado era aún delicado. Elizabeth de la Rosa tenía 26 años de edad, con información de ELNN, Informador y El Occidental. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!